Episodio 19 Muchas gracias, Lu Xin-Chang, por diseñar este vestido para mí. En el futuro, espero que se convierta en la nueva estrella del mundo de la moda. Lu Xin-Chang, ¿qué piensa del plagio? Señora Lin, estamos celebrando a Yemen. Si tiene problemas con el señor Lu, la invito a que los resuelva en privado. Respóndame, Lu Xin-Chang. Nunca he plagiado. No entiendo por qué lo menciona. Vean la pantalla. Es muy parecido. Este diseño fue creado hace 24 años por el señor Lu Ren, esposo de la señora Chang. Lo hizo cuando se hospedaba en Italia. Así que aquí casi nadie sabía de este vestido. Esto prueba que Lu Xin-Chang hizo plagio. Mira. Según el señor Lu, la idea de este vestido único se la dio a su hijo. A su hijo le fascinaban las ilusiones ópticas de M.C. Escher. Por eso, tomó el patrón de la obra día y noche y lo transformó en este estampado especial de aves. Pero, usted lo usó sin permiso. Lu Xin-Chang, ¿no le parece esto muy inapropiado? Ya me parecía raro que supiera diseñar. Se copió de Lu Xin-Chang. Señor Lu, ¿qué tiene que decir? ¡Atención! ¡Muchas gracias por venir! ¡Señora! ¡Señora Yemen! ¡Señora Yemen! ¡Diga algo, señor Lu! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Este diseño sí fue hecho por el hijo del señor Lu Reng. Porque... Lu Xin-Chang es hijo de Lu Reng. ¿De verdad? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Puede ser? Lu Yan-Gi, ¿usted sabía que eran hermanos? ¿Lo sabía? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¡Suéltame! ¡Aléjate de mí! ¡Xin-Chang! Quédate aquí. Por favor, espera. Espera. ¿Lu Reng es tu padre? ¿Por qué no me dijiste? ¡Chin-Chang! ¡Vete! Lu Xin-Chang, ¿alguna vez me viste como un amigo? ¿Ah? Responde. ¿Alguna vez me viste como un amigo? ¡Responde! ¿Alguna vez me viste como un amigo? ¡Te lo mereces! ¿Estás loco? ¡Mereces estar solo! ¡Xin-Chang! ¡Él no lo dice en serio! ¡Lu Xin-Chang! ¡Regresa! ¡No! ¡Lu Xin-Chang! Oye, ¿qué rayos te sucede? ¿Por qué estás molesto? Él no era así. ¿Acaso te molesta su actitud o que no te dijera su mayor secreto? ¿No crees que Lu Xin-Chang sabe lo que sientes? ¿Y no quiere que tú lo veas en ese estado? Ten cuidado. ¡Ruru! Sí. Oye, ¿estás bien? Mi pie... Se lastimó. ¿Tienen hielo? Sí, vamos, siéntate. Tráelo, por favor. Despacio. Déjame ver. No te preocupes. Tienes otros asuntos. Yo tengo tiempo. Vamos. Vamos. Tienes otros asuntos. P swords juntos vas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. No te preocupes. Desculpa. Gracias. 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 ¿Qué? Señor, lo he llamado cientos de veces. ¿Por qué no atendía? ¿Qué? Lo que ocurrió anoche es tendencia en todos lados. Por ser la persona que diseñó el vestido de Ye Man, ahora es muy reconocido en redes sociales. Ah, el presidente quiere verlo, señor. Está bien. Señor, felicidades. Señor, ¿cuándo estará libre? ¡Salgamos! Señor Lu, me encantó ese vestido. Señor Lu, ¿qué le parece si trabajamos juntos? ¿Cómo sigues? ¿Te duele? ¿Son Ruru te cuida? Te llevaré un cuento. Si voy a verte, solo te traeré más problemas. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Puedo ver que todavía tiene mal gusto. En este momento, no estoy de humor para hablar de gustos. Tengo algo que pedirte. ¿Podrías regresar? No puedo. Ah, guardas rencor, ¿verdad? ¿Me guardas rencor por despedirte? Antes no tenía otra opción más que despedirte. No parabas de causar problemas y solo había malas noticias sobre ti. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Ah? ¿Olvidas todas las veces que te cubrí la espalda? ¿Todo el apoyo que te di en ese entonces? Ahora solo quisiera que regresaras. ¿Lo harás? ¿Qué opinas? No me necesitas de editor. Aunque no puedas hallar a alguien como yo, al menos puedes buscar a alguien honesto. Ahora que todo salió mal... Tampoco quería. No tengo opción. La única opción disponible era Sara Lynn, pero ella no es tan buena como tú. Por eso te quiero de vuelta. ¿Eh? ¿Quieres que te lo pida de rodillas? No. ¿Ah? ¿Me arrodillo? Ese no es el punto. ¿A qué te refieres? No es que no quiera. No me interesa ser editor en jefe. ¿Qué quieres? Quiero ser diseñador. ¿Diseñador? Eso no es problema. Hay muchos diseñadores de Chic que tienen estudios propios. Podemos trabajar juntos. Yo quiero construir mi propia marca. Podremos trabajar juntos en el futuro. Ahora no. Bien. Voy a recordar eso. Trabajaremos juntos en el futuro. Estas puertas siempre estarán abiertas. Vuelve cuando quieras. ¿Sí? Mientras no me meta en líos, ¿verdad? Tú mismo lo dijiste. No yo. No se preocupe. Todas mis exclusivas serán para usted. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué? ¿Que entreviste a Lu Xin-chan? No grites. Siéntate. No solo entrevistarlo. También publicarla. Antes que nadie. Señor, Lu Xin-chan sí se ha vuelto popular. Pero no tanto como para entrevistarlo. No entrevistarlo. Escucha. Solo esta entrevista podrá salvar las ventas de nuestra revista. Sin excusas. ¿Crees que no sé? Tu desempeño ha estado decayendo. Los de arriba me preguntan al respecto. Ah, presidente. No hables. Piénsalo ahora. Bien. Haré la entrevista. Así me gusta. Hola. Lu Xin-chan. Soy yo. ¿Quién? Es Sara Lin. ¿A qué se debe esta inesperada sorpresa? ¿Acaso se equivocó? ¿Tiene tiempo para hacer una entrevista? Sí. Qué bien. Pero no quiero... hacerlo. ¿Entonces por qué? ¿Por qué me dijo que tenía tiempo? Es mejor escuchar ciertas cosas como son en realidad. Por eso es mejor ser directo, no como otras personas. Lu Xin-chan, dígame qué insinúa. Dígale al presidente que acepto. ¿De verdad? Solo pido que me entreviste alguien calificado. Con permiso. ¡Fuera! ¡Fuera! Hola, señora Chang. ¿Qué quieres? ¡Dime qué quieres! ¿Cómo te atreves a llamar? Señora Chang, no sabía que algo así iba a ocurrir. Confía en mí. Lo voy a solucionar. ¿Cómo dices? Estuve espiando a Lu Xin-chan y Mu Yang mientras conversaban. Dos hombres luchan por el amor de una mujer. Hijo ilegítimo aparece. Eso será suficiente para derribarlo. ¿Qué estás esperando? Sí. Bien. Extraño. Oye, traje un ungüento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está abierta. Está abierta. Está abierta. Solo entra y ya. ¿Ah? ¿Rudo? ¿Abajo te vas? Con alguien. ¿Con alguien? ¿Con alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el Lu Xin-chan. Vivió con nosotras cuando le iba mal. Y desaparece cuando vuelve a la cima. Ingrato. Estás herida y ni siquiera… ¡Duru, no sigas! Es suficiente. Quizás está ocupado. Luego de un accidente así, nadie sabría qué hacer. Él nos ayudó mucho a las dos. Démosle espacio. ¿Sí? Ah, tú ya lo conoces. Es arisco, pero en el fondo es amable. ¿Cómo voy a saber? Yo no sé nada de su pasado, a diferencia de otra persona. Oh, ya entiendo. ¡Estás celosa! Claro que no. Ya… me voy. ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿No cree que compró demasiado? ¿Cuál es mejor? Yunan Baiyao. ¿Lista? Uh-huh. ¡Ay! ¡Duele! Dali dijo que fuiste… porque te preocupaba. No. Dali no fue muy claro. ¿Qué no quedó claro? Temía… que asumieran cosas malas sobre mí, así que… ¡Ay! ¡Ay! Por eso fui… Tenías que haberte preparado mejor si querías defenderte. Ahora mírate. Tonta. Tienes que aprender a defenderte. No siempre estaré a tu lado para hacerlo. No siempre estaré a tu lado para hacerlo. ¿Qué miras? Nada. Preocupándome. Tonta. ¡Ay! ¡Ay! ¿Mejor? mhm. Ahora temo que, Champaiyu empiece a odiarlo. Por eso. ¿Te sientes mejor? ¿Hola? Ah, sí, claro, nos vemos. Bueno, ten cuidado, ¿sí? Ajá. Descansa. Me voy. Este es tu pastel favorito, con café. ¿Por qué hiciste eso? Porque quiero verte de vuelta en la cima. ¿Qué diablo sucede en tu cabeza? Era una situación muy crítica. Tuve que hacerlo. No había otra forma. No sabes cuánto me arrepiento de... haberte lo dicho. Entonces, ¿tú me estás culpando? Bueno, si no fuera por lo que hice, no serías quien eres ahora. Todas las cosas que he hecho por ti eran para expresar lo importante y lo especial que tú eres, que eres para mí. Recuerdo cuando el señor Lu visitó nuestra escuela. Todos querían pedirle algunos consejos, pero tú no querías que le hablara. Me pareció extraño. Igualmente fui a hablar con él. En cuanto me vio, lo primero que me dijo fue, ¿sabes quién es Lushin-chan? ¿Podrías dejar de mencionar a esa persona? A Yanje. Te lo ruego, no sigas hablando sobre cosas del pasado. Solo quiero que hablemos de eso. Yo no. ¿Sabías que a partir de esa conversación me hice una promesa? Sin importar qué, ni en dónde estés, yo te cuidaré y seguiré por siempre. Xin-chan. Responde una cosa. De no ser por el accidente. Estaríamos juntos. Estar o no juntos no tiene nada que ver con ese accidente. Si no era yo, alguien más lo diría. Lurren acaba de admitir su relación contigo. No quiero saber nada. Mu-chan, me informaron que hubo una queja. estás en un gran aprieto. No te enojes. No puedo dejar que cancelen el programa. ¿Verdad? ¿Verdad? Mu-chan, la transmisión salió mal. Han decidido suspenderte. no puedo hacer nada. Mejor descansa. ¿Ah? Lo siento El número que marcó no se encuentra disponible Por favor ¿Es ilegítimo? Sí ¿Por quién me toman? ¿Por qué lo hizo? Soy una tonta No, no lo eres ¿En qué me equivoqué? En nada, mamá No fuiste tú No fuimos nosotros Ya no llores Tranquila Llama Llama a la prensa Que sigan a Lu Xin Chang Que sigan a Lu Xin Chang Mamá Ya tienes que dejarlo ir Lu Xin Chang Es inocente No será nada fácil Pero juntos Debemos superarlo ¿Por qué defiendes a ese bastardo? ¿Sabes qué? Cuando te fuiste estaba sola en casa Me sentía muy mal Tenía miedo Me sentía abandonada Tranquila, mamá ¿Entiende? Todo esto es culpa de ellos Su culpa Todo es su culpa Está bien Todo estará bien Todo estará bien Tú 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 Solo piensas en el pasado No aprecias el presente Basta No hablaré Papá Mamá Espera No te vayas Suéltame ¡Espera! Dime por qué ¿Por qué no puedes admitir tus errores, papá? Y dime por qué nosotros Debemos cargar con las consecuencias Papá Esta vez Quédate con mamá Mamá ¿Realmente te gusta vivir así? Mamá ¿Por qué estás sirviendo la fruta? ¿Y Lian no había regresado? Lian está allá atrás Yo solía servirte fruta Ah, gracias Ah, bienvenida ¡Qué calor! ¿No te preocupa que te vayas a insolar? Solo no quería que me persiguieran Estoy harta Qué vida tan dura Escucha Vi las noticias La pelea de Mu Yang y Lu Xinjiang por ti lo afectó Fue despedido ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? Tú ya sabes que te diré Siempre y cuando me obedezcas Te voy a ayudar Puedo restaurar tu reputación sin muchas dificultades No pienso escucharla Se hundirá conmigo Wenchi, eres adorable Déjame recordarte algo ¿Qué sucede? No estás sola Aparte de ti También está tu novio Mu Yang No hay nada entre él y yo ¿En serio? Entonces inténtalo Veamos quién aguanta más No importa si te retiras o no Dejaré que todos se enteren No tienes tiempo para pensar Vas a contestarme ahora ¿De acuerdo?